El comercio electrónico es una opción de servicios de gran aceptación en la contemporaneidad. La gerencia de Copestel en Granma labora. Las personas naturales pueden acceder al comercio electrónico a través del sitio www.compraspacuba.com www.basarregalos.com Son los dos sitios que están habilitados para el comercio electrónico. Aún en tiempos de coronavirus se mantienen los servicios con una alta demanda. El comercio electrónico ha tenido un despegue fundamentalmente en los meses de junio, julio y agosto con una alta demanda de equipos. De entre ellos los más comercializados han sido las ollas de presión eléctrica, los televisores, ventiladores de varios modelos, de pedestal y de mesa, protectores de líneas y cocinas de gas y de inducción. El recrudecimiento del bloqueo y en algunos casos las restricciones de traslado por la COVID pueden haber afectado la entrega. Sin embargo, es garantía de comercializar en un espectro más amplio. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.